Hay muchísimas dudas en relación a este caso. El ministro cree que mostrando dos funcionarios lo va a cerrar el caso. Nada más falso, ministro. Este caso apenas está comenzando. Y usted tiene muchas respuestas que darle, no solo a estos congresistas, sino al país. Aquí hay una protección mucho más grande que se le da desde Bolivia al narcotráfico. Y esa protección va a ser develada, señor ministro. Gracias.